El acelerado aumento de los precios de los alimentos básicos desata el descontento social en Marruecos. El tomate, la cebolla y las patatas han visto su precio casi triplicarse en las últimas semanas, mientras la carne roja ya rebasa los 100 dirhams, equivalentes a 9 euros, a pocas semanas del mes de ayuno musulmán del Ramadán, donde se dispara el consumo de estos alimentos. La subida de los precios ha acaparado en las últimas semanas la atención de la prensa local y las conversaciones en los cafés, mercados y en las redes sociales, donde muchos internautas expresaron su malestar y pidieron una mayor intervención del Gobierno. Por su parte, la Confederación Democrática del Trabajo ha anunciado protestas a partir del domingo en varias ciudades y una huelga nacional para denunciar el desplome del poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, el colectivo Frente Social Marroquí, compuesto por partidos de extrema derecha, sindicatos y ONGs, ha anunciado también otras protestas del lunes para denunciar el incremento de los precios. Según el organismo estadístico marroquí Alta Comisión de Planificación, el IPC se ha situado en un 6,6% interanual en diciembre de 2022, incremento que se debe principalmente a la subida de los precios de los productos alimentarios.